Y es que diputados de la Mesa de Unidad Democrática se van a pronunciar en torno a una visita que hicieron en horas de la mañana de hoy a la Corporación Maneuro. Va a declarar el diputado Carlos Prosperi. Escuchemos. Bueno, no, sí. Hoy estuvo la comisión especial que presido, la subcomisión que investiga el tema del papel periódico, acompañado de la comisión de medios que encabeza nuestro colega diputado Tomás Guanipa. Fuimos al CEAN, al Complejo Editorial Alfredo Maneiro. Y una gran sorpresa nos conseguimos hoy. Cuando llegamos estaban los portones abiertos, entramos al Complejo Editorial, preguntamos por el señor Hugo Cabezas, el cual dijeron que no estaba presente, y conseguimos que uno de los galpones tenía la Santa María arriba. En lo que ingresamos a los galpones, nuestra mayor sorpresa, que mientras hay medios de comunicación, como el Carabobeño, que está cerrado por papel periódico, como medios de circulación nacional a punto de cerrar, el caso del nacional, el caso de los diferentes medios de comunicación, nos conseguimos con que dentro del Complejo Editorial Alfredo Maneiro hay bobinas y bobinas y bobinas de papel. Miles de bobinas de papel periódico nos conseguíamos con que hay tinta, con que hay planchas. Y hoy en día le decimos a ese señor Hugo Cabezas que ahora más que nunca usted tiene que venir a comparecer ante la Comisión del Poder Popular y medios de comunicación a rendirle cuenta a los venezolanos por qué se sigue cercenando la libertad de expresión. No quisiéramos creer que la fulana guerra económica la llevan ustedes adelante y que son los primeros acaparadores en torno al tema del papel periódico. Nosotros estamos aquí para defender a un pueblo que nos eligió. Nosotros estamos aquí para seguir ejerciendo las investigaciones necesarias. Y que de acuerdo a lo que establece el artículo número 6 de la ley de comparecencia, nosotros nos dirigimos al Complejo Editorial Alfredo Maneiro para... Bien, información que se encuentra en desarrollo desde los jardines...